...me da que haya traído, en esta noche yo desato sanidad sobre su vida, en esta noche yo desato y confieso sanidad las aguas salutiferas de Dios en su palabra y vas a comenzar a sentir escalofrío, vas a comenzar a sentir calor en tu cuerpo y esa es la mano poderosa de Dios, es la mano poderosa del Altísimo, aleluya porque Dios te va a demostrar que allí en el Nilo, que allí en el Éufrate no hay lo que hay en el río de Dios, en el río de Dios se encuentra tu salud en el río de Dios se encuentra tu prosperidad, en el río de Dios se encuentra tu felicidad, al amado sea el nombre de Dios en esta noche Padre yo bendigo tu pueblo, en esta noche yo bendigo tu iglesia, oh Padre mío cualquier atadura Señor cualquier atadura Padre, cualquier atadura Dios mío, en el nombre de Jesucristo, oh Padre mío cualquier atadura, molestia espiritual Dios mío en esta noche la atamos en el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo lo mandamos fuera no tiene alta, ni parte, ni guapa, masoca, talla, ninguna forma, ninguna forma, ya sea en principado donde está el huete del aire oh Padre mío, en tu nombre Señor amado, el río de Dios está abierto en esta noche, el río de Dios está abierto en esta noche el río de Dios está abierto en esta noche, mire yo siento la gloria de Dios, yo le digo vétase en el río de Dios en esta noche vétase en el río de Dios en esta noche, diga manzocata, laia, soja, oh Padre mío yo renuncio al Nilo, diga contigo yo renuncio al Nilo, al Nilo espiritual, yo renuncio al Éusate espiritual, yo renuncio a los caminos de Egipto y a los caminos de Asiria oh Padre mío, porque solamente en un camino está mi bendición y es en Jesucristo aleluya, gloria a Dios, aleluya aleluya, gloria a Dios, aleluya Oh Dios, y Señor, que solo Cansado del camino Cierto de ti Un descierto cruzado Sin fuerza se queda, Dios sabe Pero lo bueno es que tú viviste en esta noche No te quedaste en tu casa, aleluya Luché como un soldado Ya deses sufrir Ya aunque la lucha ha ganado Mi armadura es casado Ven a ti ¿Qué te parece si le pedimos a Dios en esta noche, Señor? Sumérgeme Dile Espíritu Santo, sumérgeme Sumérgeme en el río de tu Espíritu En el río de tu Espíritu Santo, sumérgeme en el río de ti Necesito de refrescar este Deja que Dios te respete en esta noche Deja que el agua del Espíritu Santo Entre tu vida hay mi alma que adora Gloria a Dios, hombre Cansado del camino Siento de ti Un desierto en tu sal Si fuerces el mirador Yo vengo Y adoré gracias por haberme permitido llegar aquí, Señor Aunque luché mal Luché como un soldado Ya a veces sufrí Aunque la luché gana Cada uva es desgastado Vengo a ti Vamos a pedirle esta noche Sube, quédeme Vengo 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 Necesito de refrescar Vengo 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 Fungi, 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 tira, tira el corazón, para esta parte. Para el mundo. Onde a mi, a mi. Onde a mi, onde a mi. Onde a mi, onde a mi. Para compartir. Tu gran soledad. Quiero que me veas. Con un viejo amigo. En el cual seguro. Que me veas confiar. Hoy, quiero contar. De una hermosa historia. Donde ese hermano. Tiene un buen final. Y esa historia empieza. ¿Dónde? En el año cero. En el día que nació Jesús. Que aunque pase el tiempo. Siempre. Siempre. No quiero. Yo he venido a apirar. Mira, yo he venido a darte el amor, yo puedo llenar tu alma y alegrías, ahora yo soy Jesús. Yo he venido a darte el amor, yo he venido a darte el amor, yo puedo llenar tu alma y alegrías, ahora yo soy Jesús. Yo he venido a darte el amor, yo he venido a darte el amor. Yo he venido a darte el amor, yo he venido a darte el amor, yo he venido a darte el amor. Yo he venido a darte el amor, yo he venido a darte el amor. Yo he venido a darte el amor, yo he venido a darte el amor, yo he venido a darte el amor. Yo he venido a darte el amor, yo he venido a darte el amor. Tú has venido a darnos vida, Tú has venido a darnos luz. Yo te ruego Señor que una luz de esperanza brille sobre cada uno de nosotros, para que al salir de aquí podamos ver que aquello que habíamos traído como imposible. que aquello que habíamos traído como tan loco olvidado por perdido con la luz de la esperanza Señor amado se abre un nuevo capítulo en nuestra vida hay esperanza en Jesús hay esperanza y hay luz oh Espíritu Santo te ruego Señor por el pueblo de Israel te ruego por Jerusalén Dios mío te ruego por los Estados Unidos de América te ruego por todo Norteamérica Señor amado el norte hasta el hasta Canadá te ruego Señor amado por Centroamérica y por Sudamérica ruego Señor amado que tu mano poderosa se pose en favor y en beneficio de aquellos que te necesitan Padre oramos por aquellos que están en los hospitales oramos por aquellos Señor que están con enfermedades retenidas en sus hogares porque nos han diagnosticado Señor que no pueden hacer ya nada por ellos oramos por los centros de salud donde hay tantas personas con cánceres oramos Señor por aquellos que están en prisiones Señor oramos por aquellos Señor que duermen en la calle que han perdido su casa que han perdido su trabajo sus familias oramos por todos aquellos Padre oramos por la humanidad oramos por los factores oramos por los evangelistas por los misioneros oramos por las iglesias Padre Santo de todo lugar del mundo levantamos una oración venimos a ponernos delante de Ti por cada uno de nuestros hermanos en cualquier parte de este mundo Señor yo te pido la salvación para las almas que aún no han llegado a tus caminos te pido por aquel Señor que anda divagando sin fe sin esperanza y sin Dios te ruego Señor amado aleluya que así como tú nos trajiste a cada uno de nosotros a tus caminos también Señor tú puedas traernos a ellos yo te ruego Dios mío bendice a tu pueblo Padre Dios mío que nosotros no encontremos placer en Egipto que no encontremos placer Señor en Asiria que encontremos placer solamente en tu reino Padre yo te ruego nuestra noche Dios mío toca el corazón del pueblo presente y también alcanza aquel pueblo que está por las redes sociales Padre por aquel pueblo Señor amado que está siendo alcanzado en sus hogares y en cualquier parte del mundo lo que tenga al alcance de mi voz en esta hora Padre que ellos también sean tocados y sean condicionados Padre como un ejército de intercesión Padre mío en el nombre de Jesús a cada anciano oro por César Mejías en esta noche que lo traes a mi pensamiento pon tu mano sobre él Dios mío en esta noche te pido Dios mío que te ayudes te ruego Señor que tu mano misericordiosa se allegue hasta donde está Dios fortalece lo sano lo levanta lo restablece lo padre así yo oro por cada uno de los familiares de mis amados en esta noche los que están aquí en este país y los que están allí a la distancia hemos creído y tenemos fe en la palabra que dice cree tú y serás salvo tú y toda tu casa Padre creemos que tú eres el Dios que puede salvar nuestra vida y nuestra casa yo bendigo mi vida en tu presencia bendigo la vida de mi esposa en tu presencia bendigo la vida de mis hijas y de mis hijos en tu presencia y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos barones en tu presencia bendigo la vida de sus esposas y de sus hijos en tu presencia oh Dios mío te doy gracias porque tú eres bueno para siempre en tu infinita misericordia padre yo pongo la vida nuestra y de este ministerio en tus manos bendigo Señor pastor Señor amado padre allí en Guatemala al pastor Oscar bendigo Señor amado aleluya a todos aquellos pastores padre mío también que están allí en aquel lugar de Guatemala en San Mateo padre mío llevando tu palabra Señor bendice Señor todos los eventos que ellos tienen padre mío en el nombre de Jesús mire esa campaña que está promoviendo tu siervo en este día padre Señor Señor fortalece bendícelo permítanos echar almas en abundancia para tu gloria lo pedimos en el nombre de Jesús oramos por el pastor Enrique Teresa y por cada pastor Señor de la comunidad de San Juan de Hacha de Iglesia padre mío levanto Señor mi oración mi intercesión por cada uno de ellos padre mío para que tu gloria tu gracia esté sobre cada uno de ellos padre mío los bendigo bendigo tu nombre Señor amado te ruego en esta noche que al salir de aquí padre tu pueblo vaya bendecido yo lo declaro sano lo declaro libre lo declaro prosperado lo declaro un pan lo fuerte bendecido en tu nombre y te ruego Señor amado que el resto de la semana Señor tú nos acompañes con esta bendición padre gracias te ruego para aquellos que van a salir de viaje Señor en estas próximas semanas que viene el padre oro de mano para que ese viaje el padre mío pueda darse en tu presencia que tú vayas con ellos y los traigas también que vayan con bendición y que puedan disfrutar de esa salida que sean momentos memorables que puedan vivir Señor amado Señor en el nombre poderoso de Jesús y aquellos que quieran para este lugar te ruego también también guárdanos y permítanos disfrutar y gozar de tu presencia padre pongo Señor amado aleluya en el nombre de Jesús a cada ciudadano de los Estados Unidos de América a cada inmigrante de los Estados Unidos de América y del mundo los pongo en tus manos y aún oro Señor amado para el presidente de esta nación y te ruego Señor amado que te alcance el corazón para salvación a él y a todo su caminete a su familia también padre mío en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret porque tu palabra nos manda a orar por cada uno de ellos Señor gracias te doy y te ruego que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros en el nombre poderoso del Padre en el nombre poderoso del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo y la Iglesia bendecida dice dame un aplauso a Jesús si tú lo has creído decimos amén decí amén decí amén decí amén porque es la confirmación más poderosa en la boca de Dios para confirmar una donación a Dios aleluya